Esto es lo mejor y lo peor que me pudo haber pasado. Voy a jugar al cerro de noche, así que estamos equipando a las navi. Soy tan pastel que no lo puedo creer. Oye qué raro verte tan tarde acá. Hoy día uno de esos días en los que llegas a la casa, te preparas para editar, descargas las tarjetas de memoria y te das cuenta que falta una cámara. Voy a medio camino, todavía falta. Si han visto una noche oscura, es toda una noche oscura. El cerro ahí al frente apenas se ve. Llegó el momento. ¡Oh, esta fileta el grip! ¡Oh, caballo! Sal con calma, no te eches del circuito, por favor. ¡Despacio! ¡Eso, campeón! No pisas la pista. No, no cabalgues por la pista para abajo. ¡No cabalgues por la pista para abajo! ¡Oh, no! ¡Ay, no veo la cámara! ¡Ush! 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 Voy a estar acá. Un poco más arriba. ¡Oh, no la veo! ¡Ahí está! ¡Oh, qué alegría! ¡Oh, ya! Esto fue perfecto. ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Qué pavo loco me pasé! ¡Perfecto! Se me quedó botado porque me quedé sin tarjeta de memoria y me despreocupé. ¿Qué hacía ahí acá botada? ¡Venga para acá! Quedan muchos vídeos por hacer. Ya que hubo caballos y hubo emoción, nos vamos a tirar de nuevo para fluir. ¡Bes. ¡Bes... ¡Av. ¡Bes. ¡Bes... ¡Bes. ¡Qué rico andar de noche! ¡Oh, se chame menos! ¡Qué rico! El step up no me asusto tirármelo de noche ¡Bacana! ¡Qué rico! ¿Descensa? Eh, descensa en duro ¡Bacan! Chiquillo, se basaron Muchas gracias Llegaron las... Orugas ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue eso? ¿Cómo era tan difícil? Timelapse, cámara, acción No voy a poner estas tapas porque voy a revisar la tensión después de andarla un par de metros Encontramos todas las picotas y ahora sí Ahora sí El money Cuéntate la historia del nombre de Chillancito Fui a correr yo a la Copa Lili Ganondel En Chillán Usamos la pista en la sección del bosque, usamos curvitas La bala estaba tan filete que así después de la carrera Llegamos aquí, reconocimos el lugar Y nos inspiramos En relación a Chillán Trajeron curvitas de Chillán Hasta la viña de Belvín Jajaja Buena Un poco de historia ¿Qué opináis? Es como una semidoble Meseta Las malas ideas del money Por la punta del salto Por la punta del salto Vamos Le metí una camisa Jajaja Bacán Ahí viene ¡Bueno! ¡Woo! No Caballos Oh los caballos hicieron bolsa aquí Un día nomás les dimos Igual ayer me tocó uno corriendo por acá ¡Woo! Morena Ya este está listo cabros, dale Ya Voy a correr la cámara Germán ¿Estás grabando? Dale La pregunta es cuando no estoy grabando Si El pedaleo está de la perja Jajajaja Oye filete la bicicleta que sacaste compadre Si bueno Ayer la venimos a probar Esta hermosa Dale Manny El pedaleo está en la perja Ayer ¡Woo! 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 Que oso señor! ¡Woo! Te comiste un árbol Te comiste un árbol ¡Eso! ¡Eso! De hecho me vi de aquí ¡Uh! ¡Uh! ¡Está medio acuantico! ¡Hay que sacarle el rollo! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Woohoo! ¡Jaja! ¡Yo me quedo un apoyo chiquitito! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Bueno! ¡A verás! ¿Ni veis? ¿Ni veis? ¡Bueno! ¡Bueno ese! ¡Pido José! ¡Me lo corté puto! ¡Yuuu! 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 ¡ Sr. ¡Viva! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!